¡Hola Belters! Bienvenidos de nuevo al canal, os preguntaréis que que llevo en la cabeza ¿Cómo que que llevo? Las orejitas de reno, me encanta ¿Y por qué? Porque ya no queda nada para las navidades, que emoción, tengo unas ganas enormes de que lleguen Bueno, antes de nada, para los que sean nuevos en el canal, me presento rápidamente Yo soy Paula, ¿vale? Soy parte del equipo de 8 Belts Y bueno, en este canal tratamos temas un poquito relacionados con el idioma, de culturas Un poquito más dinámicos, ¿no? Que no gramática y pura y dura Que ya sabemos que a muchos nos aburre un poquito Y bueno, ¿qué vamos a ver en el vídeo de hoy? Os preguntaréis Pues la verdad es que es una cosa súper chula Y evidentemente, como estamos tan cerquita de las navidades, va a ser con algo relacionado a esto Y va a ser curiosidades alrededor del mundo relacionadas con las navidades Es decir, quizá tradiciones que tienen otros países que no tenemos en España Y que son curiosas que yo quizá no conocía, pero que he descubierto y he dicho ¡Wow! Lo tienes, lo tengo que compartir con toda esta gente tan guay Así que nada, vamos a ver 5 curiosidades que no conocías de otros países en Navidad Vamos con la primera, nos quedamos aquí en Europa para ir hasta Austria y conocer a Krampus Krampus, ¿quién es Krampus? Bueno, evidentemente en Austria también tiene Santa Claus o San Nicolás, ¿vale? Que es, pues, Papá Noel aquí en España Y es como el que representa todo lo bueno de la Navidad, ¿no? El que da los regalos a los niños que se han portado bien, etcétera Pero Krampus es, digamos, su aliado maligno Que se dedica a todo lo contrario A todos los niños que se han portado mal Les va, digamos, recriminando un poquito Va por las calles haciéndose unas sus cadenas y sus campanillas Dando un poquito de miedo Parece una tradición de Halloween, pero no, os prometo que es de Navidad Y la verdad es que esto da un poquito de miedo Porque incluso en algunos casos les mete hasta dentro del saco a los niños La gente que aplasca y es diciendo de Krampus Da un poco de miedo, la verdad Yo creo que si esto lo hubiese sabido o lo hubiese tenido aquí en España cuando éramos pequeñas Habría sido la niña más buena todos los años para evitar encontrarme con Krampus Vamos con la segunda curiosidad que va relacionada con la comida Y nos vamos hasta Japón Bueno, como sabéis, Japón es un país de oriente Por lo tanto, el tema de la Navidad como tal Como tiene un significado tan religioso Pues no se celebra mucho Sí que es verdad que se hacen pequeños intercambios de regalos Pero no se hacen, digamos, como grandes cenas Pues de Nochebuena o de Navidad, etc, ¿no? Pero una tradición que ha ido tomando fuerza estos últimos años Al parecer es que la gente en Japón La noche de Nochebuena cena en KFC En Kentucky Fried Chicken, ya sabéis, el pollo frito de esta cadena tan famosa Ya sabéis que en el resto de países, bueno, pues solemos currarnos un poco más con la cena Marisco Yo personalmente me encanta, me encanta de las Navidades Las gambas Yo intento no comer gambas en todo el año para darme el festín de Navidades Y decir, Dios mío, qué feliz soy con la comida Contadme en los comentarios cuál es vuestra comida favorita de Navidades Por favor, quiero saberlo Y volvemos para el continente europeo Para irnos hasta Irlanda Y bueno, como ya sabéis Lo más común es que para cuando vengan pues con los renos o con los camellos Y los propios reyes magos, papá Noel Pues los más pequeñitos de la casa lo que hacen es dejarles pues un dulce, leche con galletas, turrones Cositas así Pero en Irlanda le han dado un giro de tuerca Y cuando viene Santa Claus es súper común dejarle un pudin hecho a base de Guinness E incluso un whisky ¿Qué te parece? Yo creo que en verdad esta tradición les va a gustar a muchos No quiero decir más Y oye que si de repente queréis sugerirle a vuestros hijos que le dejen a Santa o a los reyes una cervecita también Idea que os dejo, eh Yo no digo nada y lo digo todo Y como cuarta curiosidad os voy a contar algo un poco raro que hacen en República Checa No sé hasta qué punto esta tradición se sigue haciendo como os decía antes Pero lo que hacen en Nochebuena, la noche de Nochebuena Las mujeres en República Checa es que se ponen de espaldas a la puerta de su casa Y lanzan un zapato por encima de su hombro, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si cae de punta hacia la casa el zapato Significa que las mujeres van a encontrar una pareja el próximo año Pero si cae del revés, si cae mirando hacia afuera Significa como que van a seguir solteras un año más Un poco raro, ¿no? Me pregunto si esto también lo hacen los hombres O es como de repente solo exclusivo para las mujeres Lo cual me parecería un poquito feo Pero bueno, una duda Si tenéis gente de República Checa y me contáis si esta tradición sigue activa o no Os lo agradezco, os lo leo en los comentarios, ¿vale? Y la última curiosidad que vamos a ver hoy es en Letonia Ni más ni menos que en Letonia Y es una tradición que a mí me ha gustado un montón Cuando la he leído me parece preciosa Yo sé que a muchísima gente no le va a gustar Lo sé De hecho yo creo que en España esta tradición No duraría ni unas navidades Pero bueno, yo os la cuento por si de repente alguien se anima a coger esa tradición Y hacerla en su casa Que por qué no Estamos aquí para culturizarnos y para coger ideas de todos los sitios Y es que después de la cena de Nochebuena en Letonia Todos los familiares pues se reúnen para coger los regalos debajo del árbol y abrirlos Pero antes de abrir cada regalo La costumbre es que cada uno lea un poema por cada regalo Mi duda es, y si esto alguien lo sabe, que me lo diga en los comentarios Si estos poemas se los tiene que traer la gente ya sabidos de casa O pueden hacer un poquito de trampa y leerlos Pero bueno, en cualquier caso me parece una tradición súper bonita Y que oye, va a traer un poco de también ese amor al espíritu navideño, ¿no? Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado un montón Si sabéis tradiciones de otros países que os gusten Dejadnosla en los comentarios Y como curiosidad extra os cuento algo que me ha contado hace nada mi compi Teresa Que ella es de Venezuela Y me ha cuenta que allí Ya sabéis que lo típico es ponerse las panties rojas para encontrar amor Y las panties amarillas para encontrar fortuna Y que también antes era súper típico El día 24 de diciembre ponerte a pintar la casa ¿Cómo te quedas? Ya sabéis, si conocéis más curiosidades típicas de Navidad de otros países Que queráis compartir con nosotros Dejadnosla en los comentarios Estaremos felices de leerlas y de comentarlas con vosotros Y si os ha gustado este vídeo No os olvidéis de suscribiros al canal De darle manita arriba Y de activar las notificaciones para no perderos ningún vídeo Nos vemos en el siguiente ¡CIA! ¡CIA!